bueno el día de hoy les voy a mostrar cómo programar este control remoto de bright star y aquí está la numeración bright star control remoto con su televisión sanyo este no es el original verdad pero vamos a programarlo ok primero vamos a presionar aquí es donde dice 0 vamos a presionar hasta que se vea la luz roja ok ya se vio la luz roja ahora le presionamos 6 20 aquí están los 6 20 ahora le presionamos para que se encienda porque ella se encendió la televisión sanyo y ahorita vamos a mostrar los canales y nos can